Salmón, una pequeña variante de un plato tradicional como es el marmitaco de bonito. Fijaros, para elaborar el marmitaco de salmón es súper sencillo. Los ingredientes que necesitamos es salmón fresco como aquí tenemos, un diente de ajo, cebolla, patata pelada, pimiento rojo, verde, un poco de salsa de tomate, caldo de pescado, aceite de oliva, un poco de vino blanco y sal al gusto. El primer paso que vamos a realizar, fijaros, cogemos un poco de cebolla y la vamos a cortar fina, en paisana fina, fijaros. Unos dados de cebolla, suficientes, a poder ser que todos los dados sean regulares. El ajo, vamos a coger solo la mitad del ajo y lo vamos a cortar no del tamaño de la cebolla, pero un poco más pequeño, igualmente en dados. Siguiente paso que vamos a realizar, fijaros, un poco de aceite, en este cazo. Y a continuación, nuestra cebolla y nuestro ajo. Perfecto. Como nuestra valletita, limpiamos la mesa. Y fijaros, vamos a coger una pequeña esquina de pimiento rojo y una pequeña esquina de pimiento verde. Estos pimientos, vamos a pasarles un agua. Es aconsejable pasarles siempre un agua a cualquier tipo de hortaliza o verdura, porque no sabemos cómo nos vendrán de la plaza. Esperemos que vengan bien, pero nunca nos podemos, nunca nos podemos fiar. Tenemos aquí una cuchara, vamos a ayudarnos, vamos a darle una vuelta a esta verdura, a esta cebolleta, a este ajo que estamos pochando aquí lentamente. A continuación, vamos a cortar el pimiento, tanto el rojo como el verde, en unos dados un poco más grandes que la cebolla. Ahora, ¿para qué? Para que se doren, no suelten esa piel que tienen y aparte, veis fijaros, tiene aquí un poco de semillas, se las eliminamos. Y que a la hora de comer este marmitaco, lo que viene siendo tanto el pimiento rojo como el verde, si lo notemos bien. Perfecto, subimos un poco al fuego. Vamos a dejar que se poche el conjunto por espacio de 5 minutos. Fijaros, la patata la cortamos a la mitad y esta mitad, como os repito ahora, en 2 y en 2, en 6 trozos. Fijaros, unos pequeños cubos de patata, no son perfectos, cual va a quedar mucho más bonito también. Bien, volvemos a limpiar la tabla, con el cuchillo. Y fijaros, vamos a dejar que reogue por espacio de un par de minutos más la patata, junto con el resto de verduras. Vino blanco, un poquito de vino blanco le ponemos y ahora le vamos a subir un poco al fuego. ¿Con qué objetivo? Con que el vino blanco permanezca el aroma, pero eliminemos todo el alcohol. Fijaros, salsa de tomate. Si queremos, podemos incorporarle en lugar de salsa de tomate, tomate natural, el cual troceamos, trituramos. Pero, si no tenemos tiempo, qué mejor que utilizar una salsa de tomate, siempre y cuando la tengamos rica. Fijaros, qué presencia, qué color tiene este marmitaco. Vamos a dejar que levante el borrón y una vez que levante el borrón, vamos a aguantar 2 minutos a fuego moderado, para que termine de evaporar un poquito el alcohol. Truquillo, vamos a aprovechar el cacito, en el que tenemos la salsa de tomate, incorporamos un poquito del caldo de pescado, y vamos a aprovecharlo, estamos en tiempos de crisis. Ahí estamos. Y a continuación mojamos con un poco más de caldo de pescado, que cubra nuestro bisito. Y ahora sí, ahora vamos a dejar aproximadamente, desde que levanta el borrón, unos 20 minutos, para que cueza bien la patata. Ponemos a punto de sal. Y a cocinar. Nuestro marmitaco sigue preparándose por aquí, y os voy a enseñar un truco para cocinar el salmón del marmitaco, para que no quede tan seco. Entonces ponemos una sartén al fuego con bastante potencia, bastante calor. Y lo que vamos a hacer ahora es, fijaros, el taquito de salmón es suficiente por persona. Con ayuda del cuchillo lo cortamos en dos, en cuatro, perfecto. Ahora lo que hacemos, una gota de aceite en el fondo de la sartén. Nada más. Esta cantidad de aceite es suficiente. Dos, cuatro tacos de salmón. Vamos a limpiar nuestro cuchillo. Vamos a limpiar nuestra tabla porque tenemos este tiempo, que es bueno aprovecharlo. Fijaros, sartén con una gota de aceite, nada más. Vamos a poner un punto de sal al salmón. No mucha cantidad de sal. ¿Por qué? Porque ya le pusimos sal a nuestro marmitaco. Al cual le hemos echado un mojito ahora. Vamos a bajar un poco el fuego. Fijaros, por el lado de la piel. Un golpe de plancha. En este caso, de sartén. Como podéis ver primero, por el lado de la piel. Con muy poca cantidad de aceite. Lo que vamos a querer es solo que se cocine levemente. Vamos a mojarlo. Para posteriormente traer para aquí el salmón de nuevo. Tenemos un poco de papo al final. Fijaros. ¡Yepa! Ya tenemos nuestro plato listo. Ya huele el salmón. Fijaros. Como podéis ver, solo marcarlo. Que nos quede bien rosado en el interior. Fijaros. Llegado a este punto, los tacos de salmón que teníamos marcados previamente. Mirad. Uno. Con mucho cariño. Mucho cuidado. Uno. Dos. Tres. Y uno más. Cuatro. Suficiente. Y ahora, nuestro truco. Veis, se está levantando el borro. Pues en este momento, lo que hacemos es apagar el fuego. Con la calor que tenemos de la placa vitrocerámica y la calor del estofado, es el tiempo que tardamos en terminar de cocinar nuestro marmitaco, en este caso, el salmón. El salmón, como ya lo teníamos marcado, no vamos a necesitar nada más que cuatro o cinco minutos con esta calor que tiene para que termine de cocinarse. Darme esos minutitos, amigos. Bueno, allá vamos. Fijaros. Los colocamos en el plato. Nuestras verduritas, la patata, los tacos de salmón. Y, epa, se nos quiere marchar este. Colocamos otro taquito más por aquí. Nos quedó otro taquito más por aquí de salmón. Vamos a completar con un poco más de verdura. Sobre todo de pimiento rojo para que le dé un poco de colorido. Pimiento verde para el contraste. Una patata más por aquí. Y, fijaros, vamos a limpiar el plato ahora. Ponemos un poco más del caldo. Ahora, para limpiar el plato, lo que aconsejo es con papel de cocina. Mucho mejor para limpiar que con ninguna valleta. Lo traemos para aquí. Y con mucho cuidado, como podéis ver, vamos limpiando el plato. Aunque sea para nosotros, siempre es aconsejable y muy agradable que limpiemos bien el plato. Porque, si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién? A ver, decirme, amigos, ¿quién nos va a cuidar? Muy bien, fijaros. Perfecto. Lo traemos para aquí. Vamos en busca de un toquecito verde fresco. Que teníamos por aquí una ramita de pérgil. Aquí lo dejamos. Y qué mejor forma de acompañar este plato de marmitaco de salmón que con una barra de pan del país. De nuestros amigos y patrocinadores Panaderías de Acuña. Solo me queda deciros que buenas tardes y buen provecho.